...de seguir apostando... ...todo va a estar bien... ...todo va a estar bien... ...todo va a estar bien... ...todo este servicio... ...acá podemos ver algunas repercusiones en 3D... ...bueno, estamos muy agradecidos de que el gobierno nos esté apoyando con los equipos de última generación... ...para poder atender a los pacientes que en este hospital son muy complejos, ¿no? Tenemos pacientes cardiópatos con enfermedades congénitas... ...y también pacientes con enfermedades ontomatológicas con cánceres, ¿no? La ventaja de este equipo es que detecta tumores a nivel renal, ligado... ...y también en el tema de la cabecita... ...que generamos algún tema de... ...malformaciones... ...de malformaciones... ...y sobre todo que ahora se ha demostrado que la radiación puede estar relacionada con cáncer... ...este equipo, como es muy moderno, disminuye la radiación 4 veces más que... ...y es en 360 grados... ...grados... ...de verdad, todo lo que elaboramos en nuestra institución... ...nos sentimos agradecidos por esta presencia... ...y agradecer también al Ministerio de Salud... ...porque gracias al presupuesto que nos brindó... ...hemos comprado un tomógrafo multiaxial de 640 cortes... ...¿qué significa esto rápidamente? Nuestros niños son irradiados... ...antes con el tomógrafo anterior... ...un tumor de cerebro demoraba 40 minutos para ser examinado... ...uno de corazón hasta una hora... ...y anestesiado con anestesia... ...ahora dura menos de 5 minutos... ...y sin sedación... ...y está la mamá o el papá muchas veces adentro... ...y el ruido también es menos... ...o sea, son los últimos horas... ...que tenemos en nuestra institución... ...por el bien de nuestra paciencia... ...tenemos que seguir apostando por la salud... ...de la salud de las niñas... ...pero por la salud de todos los peruanos... ...de todas las peruanas... ...seguiremos haciendo los mil esfuerzos que podamos... ...y estaremos apoyando... ...no solamente a este instituto que va... ...en la salud de los niños... ...aquí en San Borja... ...sino también que está en el de Brasil... ...pero a nivel nacional tenemos que seguir atendiendo... ...hemos descentralizado la atención preventiva... ...de estudios contra el cáncer a nivel nacional... ...y ya se están atendiendo allá de manera preventiva... ...24 regiones de las 26 que tenemos... ...nos seguiremos afianzando en hacer... ...quizás centros mucho más complejos... ...para poder atender en las regiones el tema del cáncer... ...que se ha extendido esto en la pandemia... ...hemos visto que el cáncer se ha extendido... ...cáncer de mama, cáncer de polo... ...y en nuestros niños creo que este equipo... ...va a hacer de que los exámenes sean mucho más rápidos... ...menos que les afecte con los ruidos... ...y las anestesias, todo eso... ...y esperemos de que podamos salvar más vidas... ...que es ese propósito... ...de estar atendiendo la salud en el Perú... ...y salvar más vidas, más las que podamos... ...y en el corto tiempo y con la meditación necesaria... ...todos tenemos que sumar en un solo punche... ...para poder atender las necesidades... ...que afectan a toda nuestra nación... ...que se llama Perú... ...así que aquí estamos por ello... ...como estaba explicando la doctora y el ministro acá... ...es un examen que se le hace en 360 grados... ...es decir... ...gira el examen en el cuerpecito de la niña, del niño... ...y puede detectar tumores... ...situación que antes... ...como explicaba con el tomógrafo anterior... ...y los que hemos pasado por este tipo de exámenes... ...sabemos que es muy ruidoso... ...inclusive nos ponen ahí... ...unas protectores para el ruido... ...donde pasamos por el examen... ...pero este equipo es menos ruidoso... ...menos que impacta con la salud del paciente... ...no va a ser necesario que ya le pongan la anestesia... ...para que puedan ingresar... ...y puede detectar los tumores a nivel de estómago... ...riñones, hígado, cabeza... ...que eso es muy importante... ...se detecta el tumor a temprana aparición... ...por así llamarlo... ...y podamos atender a nuestras niñas... ...a nuestros niños... ...en salvarles la vida. Sobre todo porque en este hospital llegan niños de todo el país... ...verdad... ...ya fue tomado... ...mientras usted habló... ...comentaba que en este hospital llegan niños de todo el país... ...y usted ha comentado sobre... ...descentralizar la atención también del cáncer en todo el país... ...cuando nosotros empezamos la gestión... ...inmediatamente la tarea que dimos al ministro... ...al anterior ministro inclusive... ...y ahora acá con el ministro se han ejecutado... ...hemos descentralizado la atención primaria... ...para la detección del cáncer... ...de las 26 regiones que tiene el Perú... ...estamos presentes en 24 de ellas... ...seguiremos afianzando en mejorar la atención... ...sabemos que hay mucho todavía por hacer... ...pero no nos quedamos tranquilos... ...día a día estamos superando las metas... ...por así llamar... ...para poder atender la salud de nuestras niñas... ...de nuestros niños... ...de nuestros adultos mayores... ...seguiremos recorriendo todo el Perú... ...como Presidenta de la República y los ministros... ...estamos al servicio de los más de 33 millones... ...de peruanas y de peruanos... ...muchas gracias Presidenta de la República... ...y ahora todos los estudiantes... ...y se ve nuestra atención a los 600 hores... ...al hora deожir visitos... ...para que estamosandra con el favour... ...ahora de la repetitive m! ...y somos nosotros... ...base a las 2 anni... ...abitud de las 3 estilas... ... микlusiones de slash Wearys... ...ya... ...ahora de la Idea... ...y WOO塩... ...y hoy protagonistas... Bien, tranquilo y contento, ¿ya? Eso, muy bien. ¿Cómo te llamas? Luis Arón. ¿Cómo? Luis Arón. Luis Arón. Oh, qué bueno. Mucho gusto Luis Arón. Mucho, eso, ¿ya? Adelante. Qué bonito. Yo creo que no podía quitarme nada. No hay nada, no hay nada que manejar dentro de los bebés, sino que estoy obligada a ir a la calle de los niños. Vamos a proceder a develar la placa de la inauguración de este equipo médico, el tomógrafo computarizado con inteligencia artificial, el más moderno del país. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Gracias, señora presidenta. Gracias.